Con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy en este domingo que llamamos de Ramos, nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los misterios que comenzaron con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la Ciudad Santa para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida feliz inmortal. Bendigamos, pues, estos ramos que portamos en nuestras manos. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso y Eterno, digna de bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que ahora rociamos con algo bendita los que están aquí cerca y a medida que vayamos hacia allá, rociamos los demás. Tengan paciencia. Amén. Amén.